Buenas noches Que no fue la canción de despedida Que nunca nos sorprendan en el coche A gritos y a portatos con la vida Que se quede de la fe con los reproches Que votes para mí cuando te espero Despindo mi camisa lentamente Los silencios en secreto deseos Para nos tocar